te digo, hasta que tú no te levantes donde estás sentado, hasta que tú no despiertes del sueño que tú estás que eres la más bonita, que eres el más bonito y la bendición tú es la que te van a llegar por tu linda cara, estás equivocado baby tienes que levantarte donde estás decir ya es tiempo de que yo busque lo mío de que mi milagro tengo yo que salir y buscar lo que Dios tiene para mí porque muchas veces creemos Ramón, que porque quizás yo tengo un buen anillo, un buen físico estoy bonito, entonces Dios va a hacer conmigo lo que yo quiero y no es lo que Dios quiere. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma bendición y Dios te bendiga tu hermano el evangelista Randy Jesús Mato Jiménez y esta es tu plataforma de YouTube Excelencia Cristiana Televisión y este es tu segmento saliendo del anonimato si no te has suscrito te pido que lo hagas por favor que lo compartas con tu papá con tu mamá, con tu familia entera para que reciban la palabra la cual mi amigo Yeshua Hamashia trae de aquí para tu casa si está ocupado en este momento por favor deja eso ya pan con chocolate compra palomita compra refresco aleluya siéntete tranquilo en tu casa para que disfrute de esta hermosa palabra en este día y como siempre nunca estamos solos estoy con mi hermano mi compañero que se presente por favor bendiciones mis hermanos soy su hermano y amigo Ramón de Jesús y es un honor poder estar otra vez en tu plataforma Excelencia Cristiana en tu segmento saliendo del anonimato Randy hoy Dios va a hacer cosas grandes así que no te despegues de la pantalla porque creemos que Dios quiere hablar contigo y con tu familia amén, amén estamos expectantes porque hoy tenemos una mujer de Dios una mujer que yo sé que Dios usará grandemente para hablarle a las mujeres a los hombres a los niños a todo el mundo porque cada persona necesita una palabra del cielo para su casa que se presente por favor aleluya muy buenos días a todos y a todas oyentes en el día de hoy damos gracias al Señor porque nos dio una oportunidad más de en este día tan hermoso estar en esta cabina muchas gracias por la invitación de verdad me siento feliz porque estoy compartiendo con hombres de Dios que están a mi lado que se siente que hay alguien que está ahí de parte del Señor soy la pastora Rosalía Ulloa pastoreo en los frailes de primero junto a mi bello y amado esposo ahí estamos para la gloria del Señor y tratando de hacer las cosas bien como a Dios le agrada amén amén pastora vamos a aprovechar la atmósfera de gloria que hay acá para que usted fija con la palabra entonces en el nombre de Jesús ok en el día de hoy vengo con una palabra de parte de Dios créeme que de parte de Dios porque a veces nosotros queremos hacer algo y Dios nos dice no tiene que hacer esto a veces tenemos unas palabras y las queremos impartir lo que somos predicadores sabemos que cuando Dios dice esta palabra que va a llevar nadie te la puede quitar así es y tú no puedes decir no yo no voy a decir eso porque hay algo que te arde en el pecho que tienes que decirlo así en el día de hoy vamos a tener unas palabras con bajo el tema ponte para lo tuyo Ramón wow cuando ese tema que lo prediqué en la iglesia hace unos días que Dios me lo dio la gente se preguntaba wow pero que tema ponte para lo tuyo ponte para lo tuyo es que a veces nosotros como creyentes estamos en Dios y no estamos puestos para lo mío para lo que Dios me dio entonces cuando tú no te pones para lo que Dios te da hay problemas grandes así es porque si el que está a mi lado está puesto para lo de él y yo no estoy puesta para lo mío voy a estar enfocada en otra cosa que no es lo que Dios me dio wow y para hablar de esa palabra me voy a apoyar en la historia de Ana primer libro de Samuel capítulo 1 Ana y Peninda la mujer de Arcana todos las conocen cuando hablamos de esa historia todo el mundo nos enfocamos en una bendición que quería Ana y no es menos cierto es así pero hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos tener algo la Biblia dice que Arcana tenía dos mujeres una llamada Ana otra llamada Penina que Penina tenía hijos más Dios no había concedido hijos a Ana que pasa todos los años subía a Arcana a ofrecer alabanza sacrificio al templo a Dios subía con su familia como las hemos acostumbrado con sus dos mujeres con todos sus hijos subía a Arcana con sus dos mujeres cuando llegaban allá al adorar a Dios al templo acontecía algo sobrenatural dice que Ana Ana iba a ofrecer también sacrificio a adorar a Dios y Penina también pero de que Ana llegaba Ana se ponía a llorar por cuanto no tenía hijo más Penina tenía hijo dice la Biblia que Arcana todos los años repartía a todos sus hijos y a sus dos mujeres y dice que le daba la mejor parte escogida a Ana porque la amaba yo creo que entendamos en este día por qué traigo esa palabra y por qué me dio ese tema ponte para lo tuyo si vamos a mirar la conciencia diríamos yo como mujer bueno a Penina le tocaba más del lote de la bendición porque tenía hijo Ana no tenía hijo es lo natural más sin embargo la historia me dice a mí que le daba la mejor parte a Ana sin Ana tener hijo cuando lógico era que al que tenga más hijos se le dé más y no lo hacía así entonces Ana estaba pendiente a recibir eso todos los años Arcana lo hacía quizás lo hacía porque Ana tenía más más como eso algo por dentro que ella necesitaba como más amor que Penina porque tenía el amor de sus hijos hasta que un día todos los años era el mismo Can todos los años era la misma situación que vivía Ana y vivía Arcana hasta que un día le dijo Arcana a Ana que tanto lo que tú lloras mujer porque ella está llorando y dice Ana que no soy yo le dice Arcana no soy yo mejor que 10 hijos Arcana le quise decir eso para que Ana despertara de donde ella estaba viviendo usted me dirá pero Ana todo el mundo nos enfocamos con Ana si vamos a buscar en la Biblia y preguntamos en las iglesias cuántas se se identifican con Ana todas levantan la mano así es yo le pregunto por Penina pocas levantan la mano yo vengo a decirte en el día de hoy que te vengo a hablar de Penina y no mucho de Ana porque nos enfocamos en Ana porque fue vemos como el cuento de la mala y la buena que Penina era la buena y que la mala y que Ana era la buena pero yo vengo a decirte en esta mañana que no es así wow desate eso desate eso no es así porque creemos en un cuento de que Ana Penina era mala porque la Biblia me dice que todos los años se irritaba Ana con Penina y si tú buscas las palabras de irritar te darás cuenta que es algo incómodo que tú te sientes mal a ti no te ha pasado muchas veces que alguien se engrita contigo y tú no sabes por qué está por qué está mal contigo y tú preguntas por qué forma no me mira por qué el hermano me ignora por qué no hace coro conmigo es un buen dominicano por qué no me no comparta conmigo se siente irritado contigo tú me preguntas por qué pastora pregúntame por qué por qué sencillamente porque muchas veces yo estoy enfocado en lo del hermano y no estoy enfocado en lo mío y cuando yo veo que el hermano tiene un buen carro o una buena jipeta yo no la tengo yo me irrito en mi corazón sin abrir mi boca y estoy mirando wow pero mira como este hermano bien posicionado y yo tengo más tiempo que en el evangelio y yo no he recibido no sé por qué es porque muchas veces no se ponen para lo suyo así es el que llega último quizá alcanza la bendición así es entonces cuando cuando decimos la palabra ingritar la gente se va lejos y piensa que era que penina insultaba a Ana no es así es que por lógica y por naturaleza humana hay una humanidad en ti que nunca se arrepiente hay algo en ti que nunca se arrepiente que porque somos humanos entonces cuando cuando Ana venía veía a penina todo el tiempo con todos sus muchachos la humanidad que había en Ana se irritaba porque eso humanamente no afecta a nosotros wow porque un hijo es lo más importante que tú quieres tener y es una bendición el complemento de un matrimonio entonces Alcana amaba más a Ana pero Ana no tenía hijo la que tenía hijo era penina se podía entender que la bendición era para penina y no para Ana yo te hago una pregunta a ti ahora el Dios que le daba los hijos a penina no era el Dios que se lo daba a Ana era el mismo Dios que tenía que dárselo entonces porque se irritaba Ana con penina y no con Dios hasta que un día dice la Biblia que cuando Alcana le habló a Ana y le dijo lo que tenía que hacer no soy yo más que 10 hijos tuyos porque yo era tanto mujer come dice que Ana ni comía ni adorara a Dios entonces si ella iba a adorar a Dios todos los años porque se ponía a llorar así hay gente en las iglesias Ramón que tienen 30 20 años y no han recibido su bendición su milagro porque van todo el tiempo a llorar a enfocarse en lo que Dios no quiere que estén enfocados entonces dice que Ana se levantó después que Alcana le habló y se fue a donde al altar cuando ella se despertó y dejó de llorar y se fue al altar dice la Biblia que ayer ella lloró y tanto así que Eli pensó que ella estaba borracha que estaba ebria y Eli le dijo ingiere tu vino y yo no estoy borracha mi señor simplemente soy una mujer atribulada por lo que me está pasando pero yo me pregunto como se dio Eli cuenta la Biblia me dice que Ana clamaba en su corazón era tanto su angustia que ella lloraba Eli simplemente veía los movimientos de labios que Ana hacía Ana se fue callada oye hay momentos que tú tienes que dejar de hablar tanto e irte al altar y pedirle a Dios que haga algo ¿por qué? porque a veces nosotros estamos enfocados en la bendición del otro y la mía se pasa por el frente y déjame decirte que la bendición de Dios llega al tiempo que Dios lo dice si tú no estás preparado lamentablemente vas a perder tu bendición hasta que Ana no se levantó donde estaba y se puso palo de ella a adorar a Dios que a esa hora que subían Ana no pudo tener un encuentro personal con el Dios entonces dice Ana no señor yo lo que soy una mujer atribulada pero Ana hizo bien ella se fue al altar a orarle a llorarle a Dios a clamarle su bendición lo que muchas veces mucha gente no hace lo que a veces muchos cristianos no hacen somos fuego por encima botamos rayos por la boca hablamos lengua y brincando pero la intimidad con Dios eso hay poco en nuestra vida eso escasea en el día de hoy una intimidad en mi tristeza en mi dolor si queremos que alguien oye la gente dice Ramón que en el proceso es que tú sabes lo que son amigos así es y lo que son hermanos yo vengo a decirte en el día de hoy que son pocos los que se quedan contigo en el proceso así es eso es lo que nosotros decimos no amigos que se quedan conmigo pero es que hay poco amigos en el proceso porque en el proceso de Dios Dios quiere que tú dependas de Él y que tú sepas que Dios que va a hacer el trabajo en tu vida que no es esposo que no es hijo que no es hermano que es tuyo tuyo ese problema y Dios no de nadie más entonces en mi proceso poca gente se queda Ana estaba en un proceso de preparación no para tener lo que Dios sino porque Dios quería que se preparara para recibir lo que Dios tenía para ella así es eran todos los años que Ana subía a llorar simplemente sí más sin embargo Venina subía a adorar a Dios a pesar de que tenía todos esos muchachos que es un sacrificio que tú haces preparar todo eso yo que tuve tres niños cuatro tú preparar todos esos muchachos llevarlo al templo a la hora del culto eso cuesta un sacrificio entonces nos enfocamos de que Ana hace un sacrificio y el sacrificio de Panina donde estaba yo no puedo decir Ana o Penina era la mala y Ana la buena porque Ana la irritaba Penina irritaba a Ana es que ella se irritaba a ella porque tenía una humanidad que quería tener hijos y no podía y como mujeres que somos cuando yo estaba casada al principio de mi matrimonio yo veía otra pareja con hijos yo me sentía mal porque yo quería tener mi hijo entonces yo estaba enfocada en los muchachos que me pasaban por el lado eso es lo que pasaba con Ana estaba enfocada en Penina con todos esos muchachos pero cuando ella despertó se fue al altar a orar a Dios dice la Biblia que Dios que le dijo que le dijo a Eli levántate mujer y haga como Dios quiera y te conceda tu petición dice la Biblia que Ana se levantó de ahí se fue a su casa oye y nunca más tuvo triste entonces cuando Ana se levantó se fue a su casa se llegó al canal ella concibió y tuvo un hijo llamado Samuel que ustedes saben que fue uno de los profetas tremendo de la Biblia o sea con eso te digo hasta que tú no te levantes donde estás sentado hasta que tú no despiertes del sueño que tú estás que eres la más bonita que eres el más bonito y la bendición tú la que te van a llegar por tu linda cara estás equivocado baby tienes que levantarte donde estás es tiempo de que yo busque lo mío de que mi milagro tengo yo que salir y buscar lo que Dios tiene para mí porque muchas veces creemos Ramón que porque quizás yo tengo un buen anillo un buen físico estoy bonito entonces Dios va a hacer conmigo lo que yo quiero y no es lo que Dios quiere es la que la misericordia te alcance cuando tú subes un altar a predicar tú tienes que ir con un rostro dependiendo de Dios no de lo que tú portas que tú dices que portas es lo que tú tienes en el altar quedar de parte del Señor así es si una de las cosas que se ha perdido hoy en día yo desde pequeña estoy en la iglesia pero empecé a predicar el evangelio a mis 13 años por las iglesias en el 1988 oye y déjame decirte que cuando tú te pones para lo de Dios Dios se pone para lo tuyo así es si muchas veces no alcanzamos la bendición que Dios tiene para nosotros es porque no nos ponemos pero que tenemos que ponerlo estamos pendientes a otra casa cuando Ana se puso para lo de ella a pedir su milagro Dios le dio a Samuel obtuvo su bendición obtuvo su milagro pero tuvo que dejar de llorar hay gente que no vive llorando que se vive quejando y que estoy mal y que tengo pruebas pero Dios te dice en el día de hoy deja de llorar y ponte para lo que Dios quiere que tú te pongas así es fíjese algo pastora hay una ley en física que dice que toda acción trae reacción muchas veces muchas veces nosotros queremos recibir algo de parte de Dios pero nuestro accionar va muy distinto a lo que realmente nosotros necesitamos en nuestra vida y ahí es donde entra el desenfoque en los hombres y mujeres de Dios el escenario que usted planta usted está viendo dos familias que están unificadas en la cual el cana tiene una herencia y va a ser depositada sobre los hijos de la casa hay dos mujeres la cual una es Dios no le había permitido tener hijo y hay otra que si tiene hijo y tiene gran cantidad o sea la aflicción de Ana siempre se basaba en ver que ella no estaba dejando una descendencia que pudiera adquirir el fruto de la herencia que pudiera dejar el cana y hay así hoy en día muchas personas enfocadas más en que Randy está fluyendo en que Randy está viajando en que Dios está usando a Randy pero no se han ficado en el depósito de gloria que hay dentro de sí mismo por eso hay gente que está en tanto tiempo estancado porque han puesto su mirada en lo que tiene el evangelista tal y no han puesto su mirada en lo que Dios ha depositado en su vientre en lo que ha depositado en su espíritu y esto era lo que vivía Ana ahora si Ana se había quedado en la misma postura de llorar todo el tiempo no hubiese tenido a Samuel no hubiese conseguido nada porque eso era lo que Dios quería despertar de Ana si usted se fija de los hijos de Penina se habla pero de Samuel se menciona que fue uno de los primeros profetas que aparecieron en la Biblia uno de los profetas más trascendentes en los tiempos bíblicos y esto pasó por una acción que se movió en pos de un milagro hasta que tú no te muevas no vas a conseguir nada y hay momentos en la vida donde si tú no te mueres te mueres hay momentos en la vida donde si tú no accionas no vas a recibir nada de parte del cielo es impresionante todo esto este tema que puso la pastora ponte para los tuyos porque cuando yo me puse a indagar y meditar en este momento me di cuenta de algo es que había dos mujeres aleluya la cual se llamaba Ana y Penina pero como puede ser que una mujer pastora que tenga más que tú que hable mejor que tú que cante mejor que tú aleluya te irrite y se burle de ti varón y eso pasa yo no entiendo como que hay personas que tienen más que tú cantan mejor que tú hablan mejor que tú predican mejor que tú pero te irritan a ti porque Penina tenía más que Ana pero irritaba a Ana yo no entiendo como que hay personas que ellos aleluya visten mejor que tú tienen más plata que tú pero te irritan a ti porque aleluya ¿sabes lo que pasa? porque hay algo en ti que esa gente no ha tenido y es algo que Dios plantó en ti oye lo que Dios plantó en Ramón no fue en mí fue en Ramón pero más que yo quiera imitar a Ramón no voy a poder ay santo porque lo que Dios puso es de él no es mío así es mire mire y lo que pasa lo que pasa en esa historia es que porque esa mujer irritaba a Ana porque tú te pones a buscar la palabra Penina lo que significa y significa hermosura o perla entonces la mujer era hermosa era una perla una mujer se da por cualquier hombre aleluya pero Ana significa la gracia de Dios está sobre mí en otra palabra hay mujeres que son hermosas que son perlas pero no tienen la gracia de Dios entonces eso lo que identificaba era que que tenía la gracia que cuando la mujer la veía aleluya automáticamente como ella no tenía eso por dentro la quería irritar las seis mujeres cerca de nosotros ¿sabes qué? ¿qué pasa? que ella porque ve la gracia de Dios en nosotros se irritan solos se quieren irritar perdón se irritan solos sí y entonces mire entonces me gusta algo y es que cuando Dios le concede a Ana la petición que te di en su corazón me gusta algo y es que las peninas que se burlan de ti que te irritan a ti desaparecen por completo ¿por qué? porque ella desapareció y ponte a buscar en Google en YouTube en todo lado como se llaman los hijos de Penina y tampoco aparecen con nombre pero todavía hoy se habla de ese muchachito y Samuel porque una cosa aleluya es lo que diga el sistema y otra cosa es lo que Dios envía a la tierra aleluya Samuel fue enviado por Dios y en este día todavía se está hablando de ese muchachito pero los hijos de Penina no aparecen en ningún lado oye lo lindo es que cuando Dios no puso no puede haber y si Dios dijo que esa gracia es para ti entonces cuando tú estás enfocado en lo que Dios puso para ti nadie te va a quitar esa gracia entonces eso es lo que Dios quiere que tú te enfoques en lo tuyo en lo que Dios te llamó hoy en día hay una competencia de ministerio hay una competencia de que yo fluyo más que tú de que no, no, no es que Dios no quiere ese Dios quiere que tú fluya con lo tuyo con lo que Dios te dio así es cuando Ana dejó de llorar fue que tuvo su bendición y se fue dice que nunca más tuvo triste hasta ese día llegó la tristeza de Ana en su corazón hay problemas que tú lo vas a ver un día pero tú no puedes estar todo el tiempo en la misma situación un día Dios te va a sacar de anonimato como es el tema de este espacio sal de anonimato hay gente que están enfocados simplemente en eso tienen que moverte pararte y a llorar aunque te critican porque eso fue lo que pasó con Ana el día la criticó ella que ya se cansó de estar llorando a los hombres estar mirando la bendición de otros yo tengo que poner para que Dios me dé lo mío así es así es y alcanzar lo que Dios puso para mí y caminar al destino profético que un día Dios declaró de ti así es hasta que no nos enfoquemos a lo que Dios dijo de mí no vamos a tener la bendición eso es así que las peninas que las peninas no te impulsen a llorar porque tus lágrimas no mueven a Dios ni me desespero tampoco cuando Ana fue al altar que dejó de llorar la palabra dice clama a mí que yo te responderé Ana dejó de llorar y ella clamó a Dios claro y automáticamente Dios le respondió pero mientras estaba llorando como muchas personas que paran llorando por el proceso las lágrimas no mueven a Dios para nada tu clamor tu oración en este día tú que estás ahí aprende a clamar delante de Dios y deja de llorar tanto porque cuando tú clamas tú provocas que el cielo se abra en tu casa y que la bendición y la petición que tú tanto le pides a Dios automáticamente se manifieste en tu casa y en los tuyos no tanto eso en la Biblia hay otra historia ya te da cuenta que el niño significa ministerio en la Biblia entonces Ana estaba clamando ¿por quién? por un hijo en el mundo espiritual de hoy es por un ministerio ¿cuántas personas están clamando a Dios por un ministerio porque quieren el don profético? ¿por qué no sabes si Dios quiere que tú tengas ese hijo profético? que tú tengas un don de oración que eso es otra cosa ¿cuánta gente están clamando que tienen 30 años clamando por un don de cántico? Dios no quiere ese hijo yo quiero otro hijo para ti un don de predicación un hijo de predicación que tú paras porque hay un problema cuando tú estás embarazada lo primero porque tú no sabes si el niño es hembra o es varón tú no sabes cómo va a venir tú tienes que confiar en Dios y orar a Dios que vengas sano y como Dios quiere que te lo dé entonces el ministerio de Dios Dios lo pone en tu vida como Él quiere y al tiempo que Él quiere entonces yo no tengo que estar exigiéndole lo que tiene otro cuando Dios me tiene a mí lo mío así es así es cuando Dios tiene lo mío lo mío es diferente a lo de otro porque Dios no hace dos dos personas iguales tú y yo somos diferentes tu sangre no es la mía tus huellas no son la mía tus acciones no son la mía porque Dios nos hizo diferente hoy en día hay mucha gente que quiere imitar a otros en las iglesias y han dejado lo que Dios le dio a él para tomar lo de otro y han fracasado en estos caminos y cuando tú fracasas en estos caminos la historia es triste pero hay otra historia en la Biblia que habla también de otro niño y de otra mujer de Dios que la gente cree que es de Sara y Agar sabemos que Sara era mujer las dos de Abraham Agar tenía hijos pero Sara no hay un propósito en la mujer de Dios date cuenta que las mujeres estériles en la Biblia eran todas mujeres que fluían en Dios y que hoy están ahí por su historia que tienen entonces esa motivación que es clamar por su hijo y reclamarle a Dios con autoridad cuando Sara le reclamó al Señor que ya era vieja que no había posibilidad de hijo para Sara Dios dijo te voy a dar un hijo ahora porque el tiempo de Dios es perfecto Dios llega justo a tiempo dice que Dios le dio a Isa a Isa Sara le dice a Abraham llégate a Agar para que te dé un hijo para que te rebe quien es Abraham el hijo después pasa el tiempo usted conoce la historia Dios manda a Abraham a sacar a Agar de la casa porque gritaba a Isa aleluya tú eres quien en el ministerio vas a sufrir consecuencias vas a tener crítica vas a tener murmuración vas a tener que te señalen van a haber gente que te van a hacer la puerta en la cara Ramón van a haber gente que no van a creer en ti pero Dios dice Dios te llamó y si Dios te llamó el tiempo lo dará su fruto eso es así y dice que Abraham sacó a Agar de la casa y Agar se fue al desierto con Ismael y que en el desierto Agar dijo una palabra que dijo que eso me marcó dice que se acabó el agua se acabó el pan y ahí se le acose triste cuando se acaba todo y dice que Agar dijo que puso el niño a llorar y Dios me voy a apartar porque no voy a ver mi hijo morir cuando tú dices yo me tengo que levantar porque no voy a dejar que esa penina acabe con mi ministerio no voy a dejar que esa prueba acabe con lo que Dios puso en mí yo voy a tener yo no voy a dejar no voy a ver morir lo que Dios puso en mí y dice que Dios escuchó el llanto del niño dijo Agar levántate mira tu frente que hay una fuente de agua que he puesto sobre ti y toma el niño y sigue hay momentos que tienes que pararte donde estás y seguir caminando aún comprueba construcciones difíciles porque Dios tenía propósito tanto con Isaá como con Ismael eso es así había un propósito en la vida de Ana y Samuel ah que las peninas son necesarias para que te empujen a ti eso yo estoy de acuerdo con eso pero tú tienes que despertar porque hay gente que te empujan y no despiertan Ana fue empujada y despertó y obtuvo su bendición las peninas que están a tu lado es para que tú te levantes te están empujando al destino profético que Dios declaró un día en tu vida wow sea así si no hay prueba tú no vas a tener bendición así y vengo a hablarte como pastora en esta mañana como predicadora de Dios que no importa lo que esté pasando vente al altar a llorarle a Dios no te pongas a criticar en el murmurar la hipótesa que estuvo el hermano el Dios que se dio a él es el Dios que me la puede dar a mí el don que tiene el hermano que fue el mismo Dios que le dijo a Penina fue el Dios que le dijo a Ana es el mismo Dios que también merece ministerio esa gracia a mí eso es así mire pastora nuestro Dios es un Dios de promesas un Dios el cual se manifiesta en tiempos donde tú piensas que es imposible que él se puede manifestar y si ustedes se fijan cada vez que Dios le da una promesa o una palabra a un hombre o una mujer de Dios siempre el tiempo presente que el hombre vive le quiere indicar o decir que lo que Dios dijo no se va a cumplir no va de acuerdo con lo que estáis viviendo porque si tú te fijas cada vez que Dios le dice a un hombre te voy a bendecir la miseria más grande golpea su casa cada vez que Dios le dice a una familia voy a salvar tu familia tú y tu casa me van a servir los que eran cristianos se descarrean y Satanás siempre se va a encargar de hacer que esas cosas que Dios dijo no se cumplen en tu vida pero que lindo es ver que la fe es lo que hace que Dios se mueva y la Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios y también dice que la fe sin obra también es muerta de nada de nada te sirve tú tener fe en que Dios te va a entregar un matrimonio sano si tú no acciones en abrir la puerta de tu corazón cuando tocas la puerta de nada te sirve creer que Dios te va a bendecir si cuando te llaman de un trabajo tú no lo quieres tomar de nada te sirve tú entender de que Dios va a salvar a tu familia si en ningún momento tú abras la Biblia y le predicas entonces si Dios te promete algo hay una parte que le pertenece a él pero hay otra parte que te pertenece a ti en ciertos puntos de la vida tú no puedes sentarte a esperar que Dios haga todo hay momentos donde tú tienes que accionar para ver el cumplimiento de lo que Dios prometió en tu vida si Ana se había sentado a ver el espectáculo mientras Penina caminaba siguiera siendo una mujer sin hijo y nadie había hablado de Ana como hoy en día se habla la gente que hoy en día en esta historia en la Biblia en lo secular en la historia física hoy en día hablan de ello porque en un momento accionaron y no se quedaron sentados ahora si tú quieres que la gente te olvide quédate sentado si tú no quieres Penina a tu alrededor quédate sentado si tú quieres que todo el mundo fluya y que nadie se levante en tu contra quédate sentado ahora si quieres ver cambio en tu generación si quieres ver cambio en tu casa si quieres ver cambio en tu ministerio acciona para que vea el cumplimiento de lo que Dios prometió para tu vida lo que pasa Ramón es que la gente cree que las historias son cuentos una cosa es cuentos una cosa es historia así es entonces si tú tienes que fabricar tu historia pasar por un proceso para que te recuerden en el mañana como un hombre de bien en la historia que tú hiciste a veces queremos ser recordados pero no queremos pasar el proceso han ido todo el tiempo a llorar y ir a llorando y hablando y mirando cuando el momento era para adorar a Dios si ahora no se levanta y se pone en pie y dice yo tengo que hacer algo y se va allí a adorar llorando para llorarle ahora a Dios se desenfocó de Penina y sus hijos y se puso para los días en el altar entonces tuvo tu bendición hasta que tú te has enfocado en lo que Dios no te dio tú no vas a recibir nada entiéndelo desenfócate de lo que Dios no te dio y enfócate en lo tuyo en lo que tú tienes dentro porque hay una Ana que está dentro de ti que lo que está es ingreída tanta gente en las iglesias me voy de la iglesia pastora porque a mí no me dan la oportunidad me voy de la iglesia porque el hermano tal me miró mal y no es que el hermano te miró mal es que tiene problemas en la vista pero la mayoría es tan grande que no te deja ver las cosas como son eso le pasaba a Ana era tanto que ella estaba tan consentida por su esposo por Alcana que la amaba más y la mejor parte era para ella que no se enfocaba que era Dios que le iba a dar a su hijo y no a Alcana porque el Dios que le dio hijo a Ana a Penina era el Dios que le dio hijo a Ana así es cuando ella se despertó y clamó fue que Dios le dio a su hijo cuando tú te levantes y dejes de estar llorando te estás dando cuenta y ser esa ñoñería entonces tu bendición la va a alcanzar eso es así lamentablemente decirlo porque hablo por la experiencia pastoral y yo vengo con un ministerio desde niña y él pasó cosas que yo he dicho hasta aquí yo llegué Jehová no puedo más seguir con esto por ahí viene Dios y hace lo que él siempre hace nos levanta y dice yo fui que te llamé yo soy que te voy a abrir puertas yo soy que voy a hacer por ti yo soy el Dios que te llamó que te cogí y te voy a plantar en un lugar que aunque el diablo quiera no te va a arrancar hay gente que dio la planta con un ministerio con un don con una gracia oye vienen tembulencias vienen tempestades y la gente sigue firme ¿sabes por qué? porque está enfocado en lo que Dios quiere en lo que Dios puso para él así es así es ponte para lo tuyo amén mire pastora yo quiero por favor aprovechar esta almofra de gloria que está acá yo quiero que usted ore por esa gente que no está puesto para lo de ellos ay papá para que Dios lo ponga para lo de ellos y para que ellos caminen en post escrito y que sea siempre la voluntad de Dios en su vida y no la voluntad de ellos así es y esa oración que tú pides es una oración comprometedora así es porque es una oración que conlleva a algo que yo no quiero quiero y no quiero accionar porque cada cada vez que tú accionas con algo que Dios te puso hay una reacción y es que el diablo no se va a quedar tranquilo hay mujeres que dicen pero por qué tengo batalla porque esto es que Dios puso a la mujer la mujer enemiga del diablo ustedes sabían nosotros las mujeres somos enemigas de Satanás en el libro de Génesis hay una historia que ustedes la conocen cuando Adán pecó y Dios llamó a cada cual a juicio le dijo pondré enemistad entre ti y la mujer le dijo la serpiente entonces yo soy enemiga del diablo por encima de todo entonces cuando nosotros nos levantamos especialmente quizás las mujeres que están en sus hogares que están ahí llorando porque su esposo se fue porque está mirando a otra porque el hijo está en las calles porque esto y lo otro deja de llorar y ponte a lo que Dios quiere y ponte por tu Dios para que tú veas cómo Dios va a obrar en tu familia en tu hogar en tus hijos no importa la situación que esté pasando es que hay que ponerse por lo que Dios quiere vamos a hablar en esta mañana por esa persona que quizás están enfocadas en otra cosa y no han alcanzado su bendición pero en el día de hoy en el nombre de Jesús declaramos que la bendición que Dios dejamos sobre tu casa sobre tus hijos al tiempo de Dios con la bendición de que tú te levantes hoy o mañana ahora mismo va a recibir tu bendición Padre en el nombre de Jesús en estos momentos yo clamo en esta hora Dios mío por todas esas personas que están en tus aleluya que están en tu camino tienen años orando por un milagro y para los que están enfermos que quieren sanidad y tienen años con esa enfermedad llevados que están clamando por sus hijos que están en las calles que tienen años clamando por ese milagro pero están enfocados en el dolor en lo que ellos están haciendo yo te digo en esta mañana que se enfoquen en el poder que tú tienes que se enfoquen en la gran bendición que tú has denamado en esa palabra que tú declaraste un día que iba a ser sobre su casa y sobre sus hijos Señor enfócanos a cada uno de los que estamos aquí en tu plena voluntad en la aleluya en la gracia que tú has depositado en cada uno de nosotros porque tu palabra Dios mío es la que dice que el que toca la puerta tú le vas a abrir el que te llama tú le vas a responder el que te busca te va a encontrar te hemos buscado Dios mío como dice Proverbio te hemos buscado Dios mío con un corazón desprendido para tu gloria y tu honra yo te presento todas esas personas que están enfocadas en las bendiciones del hermano que se enfoquen en la de ellos ahora que se enfoquen en ti que eres el Dios que bendice y el Dios que cierra y abre puertas danos fuerza Señor para continuar bajo tu gracia y tu gran misericordia en el nombre de Jesús Amén Amén muchas bendiciones a esa gente linda esa gente bella y hermosa que cada día se conecta aquí con nosotros en Excelencia Cristiana Televisión si no te has sufrido hazlo por favor y compártelo siempre con tu familia entera para que también disfruten de esta palabra poderosa la cual mi amigo Hernández nos trae de aquí para tu casa estuvo con usted su hermano Randy Jiménez su hermano Ramón de Jesús y la pastora Rosalía yo más fácil conocida en las redes como la pastora joven busquenme en Youtube y todas las redes que ustedes tengan que ahí yo voy a aparecer hasta la próxima Shalom Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma chau